Diablos Rojos del Toluca, Nacho Ambriz, a punto de los golpes con uno de sus jugadores. El director técnico de los choriceros se enfrentó al colombiano Oscar Vanegas en el entrenamiento de los Diablos. El triunfo de los Diablos Rojos del Toluca ante la Franja del Puebla no estuvo ni cerca de calmar las aguas en el equipo escarlata, pues en la última práctica en el infierno, el director técnico de los choriceros, Ignacio Ambriz, estuvo cerca de llegar a los golpes con uno de sus jugadores, el colombiano Oscar Vanegas. De acuerdo a la información revelada por el columnista del diario Record, Franco Tirador, el encontronazo entre el defensa sudamericano y Nacho Ambriz se dio en la práctica posterior al partido contra los camoteros, todo por una falta de respeto del zaguero cafetero. La fuente apunta que Ambriz ha impuesto mano dura en el equipo escarlata desde su llegada y para el partido contra el Puebla se tomó la libertad de mandar a la tribuna a tres de sus extranjeros, Incómodos, Zamudio, Rigonato y Avanegas, quienes estuvieron visiblemente molestos en las gradas. Ambriz no los había tomado en cuenta durante la semana previa, dejándolos entrenar con el primer equipo, pero sin participar en los interescuadras que armó. Tras el partido versus Puebla, Ambriz volvió a tomar en cuenta a los tres, castigados, y en una jugada en el interescuadras. Vanegas le faltó al respeto a uno de los asistentes de Ambriz que fungía como árbitro del partido, comenzando una acalorada discusión que Nacho interrumpió en defensa de su auxiliar. Ambriz trató de calmar la situación, recordándole que el respeto se gana en la cancha y no con reclamos, palabras que no hicieron entrar en razón a Vanegas y comenzó a discutir con Nacho, llegando al punto que estuvieron muy cerca de los golpes, pero fueron separados por miembros del primer equipo y cuerpo técnico. La fuente recalca que el colombiano ya traía, rencor, contra Ambriz, pues en el partido anterior al de Puebla fue exhibido.